Tengo tres hijos, uno de ellos que es Aquiles, que tiene autismo. Cuando subimos su diagnóstico, dejé mi trabajo. De eso pasaron 10 años y recién ahora ya volví a trabajar. Es el sostén de su familia, pero también de sí misma. Grace Soto dice que se postergó durante años porque no lograba compatibilizar trabajo y los cuidados que su hijo requería. En 2021, eso cambió. Se presentó la oportunidad de entrar a trabajar a Fundación Ronda y hoy día estoy ahí con teletrabajo. Teletrabajo, la modalidad laboral que se masificó en la pandemia, pero que para miles de personas en nuestro país todavía significa la única forma de compatibilizar familia y empleo. Realidad que el gobierno busca mejorar con la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral. Promulgada este viernes por el presidente de la República, quien llegó unos minutos tarde a la cita. Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero yo creo que sí, lo estaba en terapia. No es un evento excepcional, estoy bien, muchas gracias. Fue la explicación del mandatario conocido por su preocupación por la salud mental. La instancia también se vio interrumpida por dos personas que criticaron el programa Mejor Niñez. No, no nos estamos riendo, no nos estamos riendo, acá nadie se está riendo. Acá nadie se está riendo y tomamos estos casos muy en serio. Tras el impas, Boric retomó. Las tareas de cuidado en la sociedad chilena están principalmente hoy día a cargo de las mujeres. Y eso no tiene por qué ser así. Con la nueva norma se busca regular el teletrabajo, ayudando a los padres que tengan bajo su cuidado de manera no remunerada a menores de 14 años o hasta 18 años con alguna discapacidad. Esta ley ahora cuenta con corresponsabilidad, es decir, que no le asigna a las mujeres el rol predeterminado de ser las cuidadoras y que le abre esa posibilidad también a los hombres. Cuando no es posible hacer labores telemáticas, el trabajador podrá tener prioridad a la hora de elegir vacaciones o días libres para hacerlos coincidir con los tiempos de sus hijos. Espero, sinceramente, que los empleadores se dispongan y adapten a estos cambios, que para nosotros como trabajadores podemos conciliar la corresponsabilidad del cuidado y la crianza. Así como Daniel y Grace, el gobierno asegura que más de 360.000 personas podrán beneficiarse con esta nueva ley, que de momento solo será aplicada al sector privado, pero con la promesa del Ejecutivo de pronto extenderla al público.